Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y, bueno, porque, como sabemos, uno de los 20 ejemplares del Lamborghini Reventon producido se está buscando un nuevo propietario y, bueno, solo recorrió 109 kilómetros y la empresa de subastas RM Sotheby's planea subastarlo en este nuevo mes de noviembre y, bueno, sin más que decir, vamos a hablar de aquello. Bueno, incluso entre los coches exóticos más especiales de Italia, el Lamborghini Reventon ocupa un lugar especial en los corazones cualquiera y, bueno, su apariencia de avión caza furtivo y su producción ultralimitada significa que es más raro que prácticamente cualquier otro modelo Lamborghini. Y, bueno, mezcla la banda sonora de su bloque tipo B2, el murciélago y su impresionante sección interior y se tendrá un coche superdeportivo sin igual y, bueno, además, posee uno de las pocas unidades en el mercado, además, que está prácticamente nueva y saldrá a la venta el siguiente mes de noviembre. Y, bueno, como sabemos, este Reventon es el ejemplar número 13 de las 20 unidades Coupé producidas, vendido nuevo a su primer y único propietario en Alemania. Y, bueno, no lo condujeron mucho para los siguientes 14 años porque el odómetro solo tiene 110 kilómetros aproximadamente, equivalente a 68.000 millas. Y, bueno, como tal, este vehículo parece prácticamente nuevo y se presenta sin ningún defecto y, bueno, como sabemos, el Reventon es una especie de modelo intermedio entre los modelos murciélago y aventador. Este vehículo utiliza el motor atmosférico tipo B12 de 6,5 litros del modelo murciélago que tiene como potencia 650 cv y, bueno, fue suficiente para hacer que este coche tenga como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora 3.4 segundos y como velocidad máxima tiene 356 kilómetros por hora y, bueno, Pero más allá de su rendimiento, este Lamborghini destaca por un diseño único, su diseño exterior e interior inspirado en el avión cazada de guerra F-22, mientras que el grupo de indicadores digitales, quizá la parte más genial de este coche, también se inspira en la cabina de un avión de combate. Y, bueno, RM Sotivis planea subastar este modelo durante su evento Motor World Mansion que tendrá lugar el próximo día 26 de noviembre y, bueno, no incluye una estimación de venta aunque se puede esperar que este coche se venda por mucho dinero considerando tanto su juventud así como su rareza y, bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.